Música Esta mañana hubo una situación de violencia en la guardia del hospital es una situación que se reitera esta vez fue con un paciente de psiquiatría que vive en situación de calle y que está dado de alta en psiquiatría porque no cumple con ningún criterio de internación porque desobedece cualquiera Lo que hace es entrar al hospital, sustrae medicación, la vende y bueno, esta vez lo encontraron allí porque estaba justamente intentando hacer eso Una amenaza con un cuchillo que siempre él estaba con eso que lo atendieran, en realidad lo que intenta es que lo mediquen no solo busca medicación psiquiátrica sino cualquier otro tipo de medicación que la vende y la canjea por sustancia La situación es policial más que médica A eso quería llegar, no está en una situación médica no tiene ningún, pero ningún criterio de internación lo vieron los psiquiatras, lo vio la jefa de psiquiatría esta mañana en la guardia mientras estaba custodiado no tiene ninguna indicación salvo que está, cuando consume se pone agresivo Tenemos durante muchos fines de semana hay situaciones de violencia con gente que viene generalmente son con abuso de sustancias Habitualmente no es la primera vez que lo vemos en mucho tiempo pero sí suelen tener algún elemento contundente o punzo cortante la mayoría de las veces pero nunca que amenacen como esta mañana No, 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 no ¡Suscríbete al canal!